Mucha vez sabré que estaría contigo Pero te estoy cediendo, entiendes lo que digo Lo mío es puro amor, lo tuyo es contenido Mi trayectoria de amor ha perdido el sentido Pensé que fue esta fecha, baby, tú serías mi esposa Detrás de la arena es sucia, arena de color rosa Por ser viral, todo ya llegó a su fin Y no creo que estemos juntos en San Valentín Aunque lo suplique no se puede Esto no va a terminar en las redes No voy a seguir con esta falsedad Creo que contigo yo no vuelvo más Aunque lo suplique no se puede Esto no va a terminar en las redes No voy a seguir con esta falsedad Creo que contigo yo no vuelvo más Ahora es distinta de que está viral esa foto en shorty Ahora ella solo piensa en money Que quiere salir de shopping porque ella quiere decir de amara Su red le exigen vaina cara Esta crecía vive en fantasía, cuánta hipocresía Amante del dinero y ahora odia la poesía El pasado nunca se dio cuenta Famos en Instagram, el amor lo tiene en venta Tuve que irme Y eso que yo no quería Alejarme de tu lado Ya que tú nunca me vería Aunque lo suplique no se puede Esto no va a terminar en las redes No voy a seguir con esta falsedad Creo que contigo yo no vuelvo más Aunque tú no estás tratando de decir fluencia El del amor verdadero No sabe lo que se siente Lo que soy, lo que busca No es convincente Si el sonidita le hizo pensar diferente No sé qué va a hacer cuando se da cuenta que yo me fui Y que jamás ella va a saber de mí Me mantuve sufriendo por todo lo que viví Tu labio por el mío Muchachita es mejor así Tuve que irme Y eso que yo no quería Alejarme de tu lado Porque tú nunca me veías Tuve que irme Y eso que yo no quería Alejarme de tu lado Ya que tú nunca me veías Aunque lo suplique no se puede Esto no va a terminar en las redes No voy a seguir con esta falsedad Creo que contigo yo no vuelvo más Aunque lo suplique no se puede Esto no va a terminar en las redes No voy a seguir con esta falsedad Tell me pretty lies Put me in the face Tell me that you love me Even if it's fake